casi tres horas un discurso para decir una cosa que uno lo dice en un minuto república dominicana está en tres blogs ya aquí tengo el cuarto blog para que se lo pongan al país para que se lo acaben ya de comer el dominicano de corazón, ¿sabes qué significa cuando tú tienes una cama en cuatro blogs? los popis no van a entender esto hay que darse un baño de pueblo y de barrio para saber lo que significa cuando en una casa una cama está en cuatro blogs se lo voy a traducir cuando en una casa la cama está en cuatro blogs es que la cosa no es tan bien la economía anda mal eso significa una cama en cuatro blogs y este gobierno desde que llegó fue poniéndole uno por cada año un blog por cada año tres blogs, tres años aquí tengo el cuarto blog para que se acaben de comer su república dominicana ya que escuchaban en el día de ayer un discurso muy alejado de la realidad en la cual vivimos los dominicanos que bien es ser millonario no saber ir a un formado a comprar dos pesos de salsa a comprar dos ruedas deme ahí par de ruedas de salami un jarro de arroz un jarro de habichuela dame 100 pesos de yuca donde hay gente que nunca han ido ni siquiera a un supermercado porque tienen hasta amas de casa para que le hagan su compra entonces para tú hablar de los dominicanos hay que vivir como los dominicanos ya que algunos popi bueno, gloria a Dios que nacieron con la flor en el pip ustedes saben dónde que no saben lo que es pasar hambre para tú venirle con un discurso de tantas ilusiones a los dominicanos tú tienes que pasar un día de hambre y no es el caso de nuestro señor presidente ese nunca ha sabido lo que es pasar un día de hambre presidente nunca ha sabido lo que es levantarse a las 5 de la mañana para coger para un conuco a ordeñar una vaca para después venir a vender el galoncito de leche al pueblo entonces muy bonito tú hablar tirando discursos como que vivimos en en el gran Europa en Washington donde aquí la riqueza abunda en las calles este país está en la quiebra el presidente no debió cogerse casi 3 horas para decir lo que yo dije al iniciar este video eso era lo que él tenía que decir pedir auxilio decir el país está en 3 blogs y si no me ayudan en el año que viene va a estar en 4 blogs porque un blog por año si han comido este país a todos los que le han puesto la mano se lo han comido señores hay que ir a los colmados para que tú veas coge con mil pesos para un colmado que tú vas a ver donde se te va y entre cositas la gente está comiendo calentado oigan esto antes de comer calentado eso era un lujo una vaina así un apetito ya no ya la gente no está votando la gente está guardando y calentando al otro día porque es que tú vas un día el aceite te cuesta un precio va al otro día otro precio el arroz te cuesta un precio va al otro día te cuesta otro precio la carne te cuesta un precio hoy va al otro día te cuesta otro precio por ejemplo este blog que yo tengo aquí en la mano el que se puso a comprar blog ahora no sabe lo que está metiendo porque no solo el blog subió el cemento la varilla todo lo clavo aquí lamentablemente como digo siempre esto no se sabe donde vayas a parar y entonces un problema de lo que está pasando es que todo el mundo pone el precio que le da la gana porque aquí ni siquiera eso hay control de precios además este gobierno también los funcionarios han sido malísimos todavía el presidente tuviera intención de hacer la cosa bien estos funcionarios no lo ayudan para nada niño si no vamos a un examen todos los funcionarios de este gobierno sacarían cero porque se han quemado todo no hay uno que ha dado pie con bola usted no puede decir que fulano es el único que se está portando bien esta gente no son buenos ninguno esta gente no han ayudado este gobierno para nada porque a la gente de abajo se lo está llevando quien lo trajo con el alto costo de la vida esto no está fácil señores si esto sigue como va y no hay un cambio de gobierno el juidero en Yola el juidero por los aeropuertos a Ghanistán le quedará corto esto solo aquí quedará para popis para gente millonaria porque los países gobernados por gente millonaria que no saben lo que pasa hambre que no saben lo que comes una rueda salami con pan y un refresco rojo lamentablemente gobiernan solo para su clase la clase alta entonces clase media y clase baja y los chiquiticos que se los lleve quien lo trajo esta es su plataforma titánico TV yo soy César Liranzo te invito a compartir este video y no miren para atrás tengan acaben de ponerle los cuatro blo al país y cómanselo y y y y y y y y